Uno de los logros más elogiados por organismos internacionales es la reducción de la extrema pobreza en Bolivia, que llegó a un 15% en los últimos 13 años. La reducción de la pobreza, saben ustedes muy bien, el número 5, 38.2% de extrema pobreza, y año pasado llegamos a 15% de extrema pobreza. Bolivia en los últimos 13 años ha tenido importantes avances en indicadores, como la reducción de la extrema pobreza que ha sido destacado por organismos internacionales al reducir en más de la mitad este indicador, importante para la sociedad de cualquier país. Aumenta la esperanza de vida en años, las mejores sociales, los avances en la prestación de servicios básicos han permitido que vivamos más y mejor que antes. La esperanza de vida aumentó en 9 años, ahora las mujeres viven 77 años y los hombres 70 años. Un factor que muestra la estabilidad económica de Bolivia es el Producto Interno Bruto PIB, que llega actualmente a 40.561 millones de dólares, y proyecta llegar hasta el Bicentenario con 60.000 millones de dólares, cuando en el 2005 este no superaba los 9.000 millones de dólares. Si en el 2005 seguiríamos con 10.000 habitantes con seguridad, el PIB per cápita sería más de 6.000 dólares, nos dejaron con cerca de 1.000 dólares de PIB per cápita, ahora tenemos más de 4.000 dólares de PIB per cápita si tuviéramos 10.000 habitantes. Un indicador que es sumamente importante en la inflación y el cual en 2018 fue el más bajo de los últimos 8 años en el país, con una acumulada de 1.51%, es precisamente la inflación que en comparación a los países de la región es destacable, pues en su mayoría este se encuentra por el 3%. La desocupación regional entre las más bajas, entre el 2017 y el 2018, a nivel nacional, se generaron 341.000 nuevos empleos, gracias a nuestro modelo económico. La tasa de desocupación de 2018 es la mitad a la observada en 2005. En 2019 seguiremos generando más oportunidades de empleo para seguir bajando el desempleo. Pese al contexto desfavorable, Bolivia en 2018 anota un crecimiento económico de 4.2%, alcanzando nuevamente la mayor expansión de la región sudamericana. Por séptima vez, la economía de Bolivia proyecta para esta gestión expandirse por encima del 4.5%, superando nuevamente a economías grandes como Brasil, Argentina y otras. El Estado debe garantizar oportunidades laborales, estables y dignas, dado que el trabajo es la forma concreta de una economía saludable. Y, por último, facilitar el acceso a una vivienda digna, debido a que la vivienda es el lugar donde se forman las familias, que son la base de nuestra sociedad. Como fruto de la aplicación del modelo económico social comunitario productivo entre el 2006 y 2018, el país registró un crecimiento promedio del 4.9%, casi dos puntos porcentuales más, que entre los años 1985 al 2005. Es importante resaltar el crecimiento sostenido que tuvo el país desde el 2006, cuando se registró un crecimiento del 4.8%. Ese indicador ascendió en 2008 al 6.1% y para el 2013 la cifra marcó un récord del 6.8%. El pasado 2018 el crecimiento económico boliviano llegó al 4.2%. ¡Suscríbete al canal!